La belleza de nuestro entorno galáctico es capaz de dejarnos sin palabras ante la visión de cosas que difícilmente podemos llegar a comprender. Cómo el cosmos nos va desvelando sus intimidades, lugares donde las estrellas surgen para dar lugar a nuevos sistemas, nuevos planetas y, por qué no, nueva vida. Bienvenidos a Ciencias para Todo, comenzamos. Una de las figuras más sobresalientes en nuestro cielo nocturno es, sin duda, Orión. Desde tiempos muy antiguos, el ser humano ha sido hipnotizado por esta peculiar forma de este grupo de estrellas, dejándose llevar por la imaginación y creando los mitos y leyendas que han perdurado a través de los milenios y de las diferentes culturas. Hoy en día, el hombre moderno mira hacia el cielo con ojos más escépticos y realistas, dando la opción a la observación y a la experimentación para poder dar respuestas a aquellas cuestiones que antes solo eran dominio de la superstición. La búsqueda de la verdad, de lo que realmente ocurre en nuestro cielo, nos ha convertido en más reflexivos e incrédulos. La ciencia nos ofrece respuestas que anteriormente ni siquiera éramos capaces de imaginar. El desafío del conocimiento radica en que cuanto más creemos saber, más interrogantes aparecen. Un misterio emocionante que el universo va desvelando poco a poco, como es el caso de Orión, y lo que acontece en el cinturón de esta figura mitológica, más concretamente detrás de la estrella Alnitak, la estrella ubicada en la parte izquierda del cinturón del cazador. La nebulosa cabeza de caballo La nebulosa cabeza de caballo es una nebulosa oscura difusa que se encuentra dentro del complejo de nebulosas que contiene la constelación de Orión. Esta nebulosa está compuesta principalmente de gas y polvo negro y espeso, donde se produce la formación de nuevas estrellas. Un criadero estelar. Se conoce su existencia desde finales del siglo XIX, siendo también conocida como Barnard 33, y se encuentra aproximadamente a una distancia de 1500 años luz de la Tierra. Su característica más reseñable es su curiosa forma, semejante a la de la cabeza y el cuello de un caballo cuando es observada, siendo una de las estructuras de nuestro entorno galáctico más buscadas por los astrónomos, al poseer una forma y belleza fuera de lo corriente. Aunque es una de las nebulosas más reconocibles, su observación visual no es fácil, a pesar de tener una anchura de más de tres años luz. La nebulosa cabeza de caballo a veces se confunde con IC 434, que es en realidad la nebulosa de emisión que está detrás, y que gracias a ella se puede contemplar en toda su magnitud. Los remolinos de nube de gas y polvo oscuro están siendo iluminadas por un resplandor rosáceo, compuesto de hidrógeno ionizado, que se encuentra detrás de la nebulosa, ionizado por una estrella cercana brillante, Sigma Orionis, que de hecho es un sistema estelar con seis miembros, el cual ilumina toda la región. La oscuridad de la nebulosa es causado principalmente por la cantidad de polvo espeso que contiene, compuesto principalmente de hidrógeno y helio, aunque la parte inferior del cuello proyecta una sombra a la izquierda. El flujo de gas que sale de la nebulosa son conducidas por un fuerte campo magnético y los puntos brillantes ubicados en la base de la nebulosa son estrellas jóvenes en plena fase de formación. Se estima que la masa total de la nebulosa cabeza de caballo es de aproximadamente 27 masas solares y su velocidad radial es de 5 kilómetros por segundo, con un desplazamiento hacia el rojo en la base de la estructura, ya que de hecho se piensa que es una superposición de la columna de gas con IC434, de la que emerge la nariz de la nebulosa, que tiene un índice de velocidad radial ligeramente superior, ya que se ha detectado un impulso de aceleración en esta zona. Su tamaño y la estimación de su velocidad indicarían que la evolución de esta columna de gas con esta forma peculiar se formó en aproximadamente medio millón de años, calculándose por modelos teóricos que esta nebulosa podría desaparecer completamente en 5 millones de años. Y hasta aquí nuestro videoprograma de hoy. Un saludo a todos y que la ciencia no decaiga. Hasta pronto. En este puesto es situado a WOW G64, una estrella hipergigante roja de gran luminosidad, situada en la gran nube de Magallanes, se ajustaría al hipotético Planeta X. Pero, ¿realmente este planeta sería el predicho por Percival Lowell hace más de 100 años? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!